Soy pianista, compositor, reglista, productor. Me gusta mucho presentarme a piano solo y con otros formatos, tríos, cuartetos. Interactivo es una gran familia de músicos y artistas que nos hemos unido hace 20 años y tenemos un grupo muy diferente a todos los demás grupos porque es un grupo con distintas formaciones, con músicos que están acertados en Cuba y músicos que están acertados fuera de Cuba. El formato y el elenco de los músicos en interactivo y los artistas que se presentan en interactivo puede cambiar de un concierto a otro y eso es lo lindo que tiene, que puede ser siempre diferente. Depende de qué artista invitado esté, se estrenan, siempre suena diferente porque son formatos diferentes y son artistas diferentes que durante 20 años han pasado por esa formación. Baila con mi rumba No quiero parar, no puedo parar, hasta que salga el sol Hoy me siento como un niño, vuelve mi vida a empezar Hay un camino recorrido y otro camino por andar Sin miedo a lo que vendrá, descubrir nuevos colores Y ese amor que siempre está Ahora es cuando es y no, cuando tú eres y no Un grupo de cooperación, de creadores Una mezcla muy rica de timba, funk Y mezclamos todo eso, el hip hop, el rock and roll Muy importante es la presencia del jazz en lo que hacemos nosotros Porque la improvisación es clave y la espontaneidad Y hacer que todo suene diferente siempre que nos presentamos Que un mismo tema siempre haya improvisación y haya creatividad Eso es interactivo, eso es la música que trato de hacer Música que esté viva siempre, que esté en constante desarrollo Y te invito a que lo disfrutes Una papá, una papá, una papá, una papá, una papá Una papá que te saca del alma Esto es música cubana, vengo yo improvisando